Que no te hagas el rogar, solo te pido que me las toques, suelta la sombra. Yo soy un amante de las mujeres. Yo las conquisto y... Tú eres prostituto. Yo amo a las mujeres. Yo estoy aquí para servirles, doctora. Y no quiero obligarla a que ella tenga que sufrir a mi lado y ver que yo me acuesto con tantas mujeres y que salgo con todas. ¿Y a qué quieres ir a Nevada? Pues es que en Nevada acaban de aprobar la prostitución masculina, la han hecho legal. Y pues esa es mi misión en la vida, doctora. No acepto la demanda de divorcio. Yo no estoy de acuerdo. Yo estoy enamorada de mi esposo. Hay más fiestas sin alcohol. ¿Y si es fiesta? No, un momento. No es fiesta. Eso no es necesariamente correcto. No, tampoco es así. Tú no quieres alcohol en tu fiesta. Olvídate que alguien venga. ¿Correcto? ¿Por qué? Por lo que le pasó a mi hermana también me afectó mucho. Yo estaba pequeña, pero aún recuerdo todo lo que pasó. Yo estaba mucho a ayudarla, pero no quiero que la ayude yo. Al contrario, se comporta agresivamente. Yo estaba enfermo en la vida, pero no quiero que la ayude artificialmente. Y así... No me importa tu raza o tu sexo porque hablas de eso. Y de dónde vengas. En el momento en que te hagas falta y que tengas un problema y no veas El final del túnel, la luz que te alumbra y te ayuda a salir del dilema ¡Ese es mi lema! ¡What's up, baby! ¡Aquí siempre! ¡Aquí haciendo! Un gaso cerrado Un gaso cerrado También un gaso cerrado El escritor francés Sacha Guitry dijo Seducir es el arte de hacer caer a una mujer en tus brazos sin caer en tus manos Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado Vamos a recibir el primer caso del día de hoy Señor director, que pasen los litigantes Yo no puedo seguir ocultando la verdad Él es la luz de mi...